Acá el amigo Pelín nos dijo, habló al final y diciendo ¡Ay! ¿Qué pasa? No estamos hablando de nada, no se habló de nada y hasta dijo, se habló del sexo de Los Ángeles y del UNASUR después me enojé muchísimo con él y no se enojamos porque justo del UNASUR había hablado Carlos Ferrer y yo pero le doy la razón, porque hay momentos que estaba que cualquier tema, aunque sea interesante pierde como vitalidad cuando uno está así, a veces las cosas interesantes tampoco le interesan, es una sensación muy rara y no sé, acá comentaste Jorge que también tiene que ver con el tema de Scioli, Scioli, no Scioli pero yo siento un poco que a partir de la proclamación de la fórmula Scioli-Sanini el debate acá bajó, bajó mucho porque claro, primero hablamos pero yo no lo voto en la ocasión y después tuvimos que reconocer que todo lo tenemos que votar a Scioli, nos guste a una parte nos gusta, a la otra no, pero el debate político sobre eso no se dio y puede ser razonable porque habrá que esperar las elecciones que supuestamente la va a ganar él eso me hace pensar que es una situación muy especial yo no recuerdo que se haya vivido antes de otras elecciones presidenciales que nos encontramos con un modelo que queremos que siga cuando ganó Cristina y bueno, estaba claro que íbamos a seguir en alguna forma, mejor o peor, pero que íbamos a seguir ahora tenemos una incertidumbre bastante grande todos lo votamos a Scioli pero bien claro no sabemos que va a pasar porque sabemos, escuchamos todos los discursos los discursos que está haciendo, algunos nos gustan otros lo escuchamos a Reina que me pareció bien en alguna cosa en otro tengo que profundizar un poco, supongo que estamos todos en lo mismo y eso siente una situación muy rara que entonces nos va a exigir una militancia muy diferente eso es el punto donde quiero ir, que tenemos que militar de otra manera probablemente con mayor inteligencia, con mayor capacidad de meter el puntito, de buscar los problemas de buscar los problemas y más a fondo y los problemas que nos se ven y tenemos que ser más capaces y está bien que nos damos permiso hasta las elecciones pero creo que después el permiso se acaba entonces tenemos que empezar a profundizar mucho más lo que vamos a querer y un nuevo tipo de militancia respecto a las mujeres felicito a Pelusa por el cuento sobre el tema de las mujeres estoy dando una mirada rápida acá me parece que somos bastante más mujeres que hombres y lo que quiero decir ¿por qué no hablamos las mujeres? porque son pocas anímense todas por favor a hablar porque seguramente algunos dicen no me animo porque no sé hablar tanto no soy Horacio González nadie es Horacio González pero no soy tampoco como las personas que hablan siempre pero no es cierto si tienen algún tema para tratar anímense y háganlo por favor somos demasiado pocas las mujeres y eso está mal punto aplausos